No dejemos en manos de unas cuantas personas el destino de los recursos de todos. La elaboración y la discusión del presupuesto federal debe ser tan abierta y transparente como lo es la discusión del gasto en cualquier familia mexicana, donde sus integrantes opinan, se interesan y a veces hasta proponen formas de gastar mejor. Por eso te lo digo directamente. Muy pronto iniciará el debate del presupuesto para el año 2017. Hay que informarse y participar, porque el presupuesto federal no le pertenece ni al presidente, ni al secretario de Hacienda, ni tampoco a los diputados. El presupuesto federal es propiedad de todos y cada uno de los mexicanos. Para la clase política tradicional le ha sido muy conveniente hacernos creer que el debate sobre los recursos solo lo deben de dar los expertos, los legisladores o los funcionarios de Hacienda. Han logrado que la gente ya ni siquiera pregunte sobre en qué se va a gastar su dinero o qué obras y programas se llevarán a cabo con los recursos que vía impuesto recaudó el gobierno. Eso debe de determinarse. La discusión pública del presupuesto debe de ser algo común, natural, algo sobre lo cual todos podamos conocer y opinar. En mi caso, porque ustedes saben que es un tema que estoy defendiendo desde hace varios años, ya presenté un punto de acuerdo para que el gasto social, es decir, el gasto dirigido a quienes de verdad lo necesitan, no disminuya, como lo han venido haciendo los gobiernos del PRI en los últimos años. Basta decir que el gasto público en materia de desarrollo social lamentablemente pasó de representar el 14.2% del PIB en el año 2015 a solo el 11.4% en el 2016. Ya la Comisión Permanente del Congreso aceptó ese punto de acuerdo que presenté para que el gobierno procure no afectar las metas y funciones de los programas sociales. Este es un paso adelante, pero solo confirma que no debemos quedarnos callados. Necesitamos hablar, participar, proponer, busquen a sus diputados, y nos exijanles que les expliquen en qué se gastan tu dinero.